Música Señoras y señores, hoy estoy aquí haciendo un vídeo express, cariño, ¿por qué? Pues porque la prohibida acaba de sacar el crowdfunding, cariño, para conseguir el dinero para su próximo disco, el próximo disco que ya está en marcha de la prohibida, cariño. Y lo acaba de sacar, lo acaba de sacar hace menos de dos horas y pide 6.000 euros el objetivo, son 6.000 euros. Pues bien, a esta hora, cariño, en estos momentos lleva recaudados, esto te estoy hablando de menos de dos horas, 5.652 euros para ser exactos, cariño. Así que nada, estoy muy emocionada, muy contenta de que la prohibida saque disco, evidentemente, pero de todo el apoyo que recibe, de todo el cariño que recibe. A ver, a ver si en un momento dado, pues bueno, pues conseguimos, porque yo ya me siento parte del proyecto, yo ya soy productor ejecutivo, a lo igual que mis compañeras Caprichos y Jaycee, me siento como, pues eso, pues totalmente inmersa ya en este maravilloso proyecto. Y nada, a ver si conseguimos eso, llegar a los 6.000, cariño. Os voy otra vez a refrescar la página, cariño, y os diré que ahora lleva en estos momentos 5.823 euros, o sea, que le queda, ¿cuánto le queda? Le queda menos de 200 euros para conseguir los 6.000 euros, o sea, esto es emoción en estado puro, cariño, en estado puro. La recta final yo creo que es cuando más, la gente más se pica, y la gente es cuanto más apuesta, cariño, a este maravilloso caballo ganador, a nuestra prohibida, cariño. Todo el mundo tenemos ganas de volver a tener material nuevo de la prohibida, todo el mundo, cariño. Este último disco ha sido una revolución, ya los otros dos discos eran maravillosos, pero es que este último disco ha sido, bueno, pues algo que se ha convertido prácticamente en un referente musical para nuestras vidas, en la banda sonora de nuestras vidas, porque ¿quién nos imagina una situación en concreto con una canción en concreta de este último disco de La Prohibida, cariño? Acaba de mandar un mensaje que dice, La Prohibida me acaba de mandar un mensaje que dice al grupo que tenemos, pues parece que está yendo bien, me meo. 5.886, seguimos ahí, cariño, seguimos ahí. Ay, madre mía, ay, madre mía, madre mía, no sé qué santo tocará hoy, cariño, pero es que esto, esto es algo, esto es algo que intento, que lo estoy viviendo en directo, intento transmitiros a todos vosotros y a todas vosotras esta emoción. Bueno, espero conseguirlo, cariño, porque esto es una pasada, cariño. 5.886 euros que lleva ya de 6.000 que quiere recaudar y luego aparte, cuando consiga el objetivo, a ver cuánto dinero más va a conseguir, cariño, para hacer sus cosas y para todos los gastos que tendrá. Ya sabéis que cuanto más dinero recaude, pues mucho mejor en la producción, mucho mejor producción, mucha mejor calidad, mucho mejor todo, cariño. 5.904 euros ahora mismo en estos momentos, cariño. 5.904 euros que acaba de conseguir. Le quedan menos de 100 euros. Le quedan exactamente 96 euros para conseguir el objetivo de 6.000, cariño. Esto es emocionante. Vamos, esto no lo he visto ni con Melendi, cariño. Ni Malú se pone a hacer un crowdfunding y consigue esto que está consiguiendo la prohibida en dos semanas, cariño. Estamos ahora mismo en los 5.964 euros, cariño. Le quedan menos de 50 euros para conseguir ese maravilloso, bueno, para conseguir hacer ese maravilloso disco. Conseguir el objetivo de los 6.000 euros, o sea, lo va a conseguir sí o sí, cariño. Bueno, le estoy informando, estoy informando a mi grupo que está en la prohibida también ahí metida. Estoy informando de todos los movimientos, cariño. Estoy siendo un poquito pesada, pero es que estoy emocionada. ¡Acaba de conseguir el objetivo! 6.024 euros tiene ahora en estos momentos, o sea, que ha conseguido el objetivo. Enhorabuena, prohibidas, Soriona, cariño. Ya sabes que en Bilbao tienes tu casa para presentar el disco y para estar con nosotras todo lo que tú quieras. Te queremos mucho y estamos encantadas de ser productoras de este maravilloso nuevo trabajo. Muchísimas ganas de tenernos en nuestras manos, pero muchísimas ganas también de que tú lo disfrutes y de que tú lo vayas haciendo disfrutando, siendo feliz, cariño, que te lo mereces. Te queremos, te quiero. Un besito enorme. Prohibida. Suscríbete a nuestro canal, cariño.